Gracias por preferir CNC Noticias. La gobernadora del Valle del Cauca dio a conocer que en las últimas horas la defensora del pueblo y algunos líderes sociales han recibido amenazas contra su humanidad. La mandataria de los Vallecaucanos convocará a un consejo extraordinario de seguridad luego de ser informada sobre amenazas contra la defensora del pueblo regional Valle del Cauca, Lorena Yvette Mendoza y varios líderes defensores de derechos humanos a través de redes sociales. Me pasó el whatsapp que le había llegado y si hay amenazas contra su integridad física de ella y además de otros líderes sociales vamos a hacer un consejo extraordinario de seguridad para poder activar la ruta de protección para ellos y pues por supuesto las autoridades están identificando quiénes son los causantes de este hecho. Increíblemente hay un grupo de whatsapp donde están incluidas ellas y esos líderes sociales que son defensores de derechos humanos inclusive hay personas que son defensoras de población afrodescendiente o sea hay varias personas que son líderes y que los incluyen acá. El consejo extraordinario de seguridad se convocará en las próximas horas. En eso tenemos que hacer consejo de seguridad rápido porque hay que activar la ruta entonces por eso vamos a hacer el consejo de seguridad a más tardar mañana. Aún se desconoce la procedencia de las amenazas.